Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Vania. Hoy vamos a limpiar, vamos a aprender cómo limpiar nuestro hígado, cómo mantenerlo sano. Es un té maravilloso, muy fácil de hacer. Además de que tiene muchísimas propiedades, es súper antioxidante, nos ayuda a elevar nuestro sistema inmune. Es un té muy, muy sabroso. Estamos hablando del té blanco. Ese es un té que dentro de todos los tés no tiene cafeína. Es un té que es cosechado con las hojitas tiernas. ¿Qué más les puedo decir? Si tú quieres mantener tu hígado sano, que quieres limpiar el hígado, que quieres mantener este maravilloso órgano de nuestro cuerpo en óptimas condiciones, te invito a que pruebes este té. Te va a encantar. Amigos, pues como ustedes saben, todos los tés tienen sus maravillosas propiedades. Este té ayuda a mantener hidratada tu piel. También te mantiene hidratada a ti y también ayuda a la disminución de las arrugas de nuestro rostro. Tiene un gran, gran poder diurético. Así es de que si subes de retención de líquidos, este té te va a ayudar. También, pues ayuda con las dietas de querer perder peso. Ayuda a eliminar las toxinas acumuladas en el organismo. Es un té maravilloso que nos ayuda también especialmente a mantener nuestro hígado sano. Si tú quieres limpiar el hígado, este té es maravilloso. Yo te estoy hablando del maravilloso té blanco, que ya aquí se me cayeron todos los sobrecitos. Este té yo lo conseguí en una tienda oriental, pero también lo pueden conseguir en Amazon, en Mercado Libre. Este, yo lo conseguí así en sobrecitos, que es como lo voy a preparar el día de hoy. Pero es, yo compré esta caja que trae, trae 100 sobres. Es, pues el té blanco. Así viene en una caja así, grandecita, para que les convenga y no salga tan, tan caro, ¿verdad? Este té es una maravilla porque se puede preparar, pues, como les digo, un sobrecito. Tenemos el agua bien calientita para ponerlo en nuestra tacita. Y aquí yo tengo ya el agua hirviendo, que está bien caliente. Vamos a dejarlo que repose aquí unos minutitos, para que agarre su, su color y su sabor y sus, este, componentes que tiene este maravillosito, este maravilloso té blanco. Que a mí en lo particular me encanta porque tiene un sabor suave, tiene un sabor que es, este, no está tan fuerte como el té verde o el té negro, ¿no? Es un té que, pues, que ayuda a mantener el hígado sano. ¿Quién no se debe de tomar este, este té? Pues, las personas que sufren de presión alta, este té no es recomendado para ellos. Tampoco es bueno este té para los niños. Si tienen problemas gastrointestinales, este, que les arda la pancita o que, no sé, que tengan ahí algún problema de digestión, pues, tampoco les va a servir mucho este té blanco. Así es de que todas las demás personas bien se lo pueden tomar. Los que sufren de presión alta no, no lo pueden tomar. ¿Cómo se toma este tecito? Pues, bien fácil. Este té se debe de tomar dos tacitas al día. Una con el desayuno y una con la cena. Es, eh, facilito de consumir. Como les digo, este tecito es, eh, uno de mis favoritos. Porque es, tiene un sabor suavecito. Tiene un sabor, este, pues, agradable para dar. No se le pone azúcar, como siempre les digo. Es una maravilla de té. Te invito a que lo pruebes. Te va a encantar. Así es de que vamos a tomar nuestra tacita de té. Y además calientito con este frío. Cae re bien un tecito como este. Es una maravilla. Agarra un colorcito así como cafecito. Como, pues, así como tirándole a rojito. Como, es, es un rico tecito. Te invito a que lo pruebes. Te va a encantar. Debes de tomarlo, eh, mínimo durante tres meses. Para que esté limpio totalmente tu hígado. Y mantenerlo. Después ya puedes tomar una tacita al día. Y siempre y cuando sea con, con el desayuno. Que es, principalmente con el desayuno. Que se debe de tomar este té. Así es de que ya saben. Si quieren mantener su hígado sano. Este tecito es para ustedes. Facilito. Sabroso. Y además no tiene las, eh, la calienta. La cafeína que contiene, por ejemplo, el té, el té negro, el té verde. Es riquísimo. Te invito a que lo consumas. Amigos, gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina a preparar esta maravilla de té. Como saben, es súper fácil. Les va a encantar. Gracias por, eh, suscribirse a mi canal. Por darle manita a reírme en mis videos. Y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Que Diosito los bendiga en todo momento. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video